¡Lucharán! A dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitaneando al bando de los rugos El líder de los rebeldes Touareg ¡Niclo! Delta, Guerrero Maya y Molotov Recuerdan que esta noche no la llevan fácil Y por lo tanto recuerden que los rebeldes Touareg Somos todo porque en el desierto sobrevivimos ¿Por qué no vamos a sobrevivir arriba del rim? Capitaneando al bando de los técnicos El sorprendente ¡Delta! Pacitaneando al bando de los rebeldes Raciel, Nitro y Dr. X Prepárense porque en este evento vengo más preparado que nunca Aquí les habla Delta porque esta noche voy a salir avante Señoras y señores, bienvenidos Escenario de la Arena México Primero las bellezas por supuesto Y después vamos al rin de combate Relevos australianos Tres contra tres, vaya Calidad que tienen Ahora estos rufianes El maestro Nitro, Dr. X Acompañados con Raciel para enfrentar a Guerrero Maya, Molotov Y Delta, Sergio Montalos que ya sale como capitán Vaya paso Y al bando que está dando Delta ahora Instalado y usted lo puede observar y seguir a través de Canadá Mx para todo el país El gusto saludar a Julio César Rivera Gracias Juan Carlos Castellanos Estamos en esta Arena México La Arena México Bien conocida como la Catedral de la Lucha Libre Con estos rin de los australianos La sangre nueva La experiencia también de Nitro y Dr. X Hacen presentes en este escenario Próximo a cumplir más de medio siglo de historia Como decía mi compañero y amigo Juan Carlos Castellanos Este Delta va que vuela para las grandes alturas Es un luchador que tiene todos los recursos necesarios La personalidad, la audacia, la técnica Y sobre todo la velocidad Y poco a poco el público lo está colocando como uno de sus fuertes favoritos Y en estos primeros movimientos que siguen paso a paso Los dos referis en turno Don Rodolfo Ruiz, uno de los mejores pesos ligeros en la historia Y la sangre nueva también del Consejo Mundial de Lucha Libre En cuanto a referis, en cuanto a hombres encargados de impartir justicia se refiere Edgar el Güero Noriega Por lo pronto ahí los rebeldes Tuareg Con una combinación junto con un cancerbero del infierno Empiezan a ser de las suyas Y en cualquier momento pueden encender la mecha Y es que vaya que si lo saben hacer don Miguel Linares Sea usted bienvenido Gracias Julio César Rivera Señoras y señores Sean ustedes bienvenidos a este maravilloso mundo de la lucha libre Desde la monumental Arena México Para todos los amigos que lo siguen a través de Canal 52MX Raciel frente a Delta Aquí frente a frente en este arranque de la batalla El intento de toque de espaldas Observen ustedes ahí La forma Algo dijo ahí el técnico Bueno pues Vives y viretes Finalmente No pasa nada Señoras y señores Bueno pues el 30 de abril Claro que sí Una función especial para festejar A todos los pequeñines Recuerden En gradas En preferente Y palco Un peso a los niños Así que Pues es una fiesta auténtica Para todos los pequeñines 30 de abril Día del niño Todos a disfrutar este mundo de la lucha libre ¿Vas a comentar algo Julio? No solamente la promoción De balcón Gradas y preferente A un peso 30 de abril La gran función especial del día del niño Y seguramente estos hombres Que estamos viendo en el rombo de batalla Leonardo Magadán, Miguel Hinares, Juan Carlos Castellanos Amigos de Canal 52MX Van a estar presentes en esa gran función Tal es así A paraletrita Cuando estamos viendo Justamente La pasada en todo lo alto Triple equipo Y aquí vienen los rudos dominadores De este escenario El área de 36 metros cuadrados Se hace más pequeña Cada vez más Cuando estos que son Justamente Los rebeldes Tuareg Empiezan a accionar Y viene el codazo Por parte del Capitán Mitro La de a caballo En una variante Y que patabón Por parte de Raciel Bueno señoras y señores Vieron el tremendo impacto Por parte de Raciel Uno de los pupilos Del maestro Virus Este hombre Que también está Encendiendo la mecha Y ya lo decíamos Al principio de este combate Solamente era cuestión De tiempo Para que Mis ahijados Los rebeldes Tuareg Junto con este Cáncerbero del infierno En empezar a hacer De las suyas Por lo pronto Y el guerrero Maya Junior Está sintiendo todo el rigor Vean como tejen el castigo Estos hombres Señoras y señores Y todavía viene Mitro Tomando así Impulso Se proyecta De esta manera Sobre la humanidad De guerrero Maya Que ya no sabe Juan Carlos Castellanos Si va o viene Exactamente Quien ingresa Los técnicos Lo hace Ahora Delta Empieza a acechar Los tres rufianes A meterlo Un caijón sin salida Se pone muy bravo Delta Sin embargo Lo pone inquieto Como tiene que ser Raciel Y el Dr. X Siempre elegante En sus equipos Aquí está Nitro Con esta pasada Sobre Molotov El más fuerte El consejo mundial El año anterior En físicos Aquí está Molotov Muy lastimado Por cierto De cara a las lámparas Lo incorpora El Dr. X Que sacudida De esqueleto Le están dando Y viene Nitro Con esa plancha Increíble Dos segundos Tres Y así La balanza De un solo lado A pesar de que Entra Guerrero Maya Simplemente para recibir Castigo por parte Del excampeón nacional De peso Welter El Dr. X Que fue también Campeón nacional De tercias Con Nitro Aquí viene la cuenta Dos segundos Y nada Totalmente Vigilinares Los rufianes Han dominado De principio a fin Al menos En la primera Así es Efectivamente Verbo es Unos rudos Que mostraron Aquí Precisamente Su capacidad Sus armas Sacaron a Relucir Aquí sus mejores Castigos Los rufos Que se dan cita En este escenario Labor mental Arena Léxico Y aquí está Cuando estamos aquí Y aquí está En la parte De la repetición La plancha Desde la tercera Nitro, el líder de estos rebeldes Tuarek en esa plancha Espectacular Y después la forma como lo proyecta de frente Sobre la lona Ahí está Raciel Dando cuenta de Delta Los rudos Imponían condiciones, otro ángulo La base de la repetición Observen ustedes el tratamiento para El guerrero Maya Ahí estaban Nitro Y el terrible Doctor X se estaba llevando Al toque de espaldas, ahí al técnico Y con esto El arrenque para los rudos Con este rostro infantil Hacemos una pausa, regresamos Hola amiguitos de Canals y Comercio México Este 30 de abril Todos los niños Van a entrar en preferentes y gradas Por un peso van a entrar Invito a todos mis amiguitos No falten Hasta la vista Ey, ey, ey Esperan Porque viene Lo más caliente De la lucha libre Raz de lona Amigos de Canal 52 MX Los esperamos para la segunda caída Porque los vamos a derrotar De rudo o de técnico Estoy entregándome al público Ahora sí que la oficina me pone de técnico Yo soy especialista en técnico Este, de rudo también De rudo como me pongan Estoy preparado para las dos técnicas Rudo o técnico Y ahora sí para demostrarle al fantasma Y a la máscara ¿Con quién están haciendo pareja de tercias? ¿Con un maestro? ¿De rudo? ¿O de técnico? ¿O son tontos? ¡Suscríbete al canal! 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 Espero a Dios que no Que todo llegue a un arreglo Que se bajen de la nube De donde andan Que sí le pasó a la máscara A la máscara, perdón Al volador y a las sombras también Cuando comenzamos Los Ángeles Se quisieron ir por su lado A Dios, que Dios los bendiga Ahora lo quiere hacer el fantasma Lo quiere hacer la máscara Que no sean tontos Somos campeones de tercias Somos tres No son dos Amigos, les tengo una gran sorpresa Atlantis y el Consejo Mundial de Lucha Libre Este viernes 30 de abril El Día del Niño Solamente pagan un peso En preferente y gradas No te lo pierdas Vengan a la Arena México A disfrutar El Día del Niño Atlantis los invita Arribamos con la segunda Segunda caída Toda la carne al asador Aquí está La bella Ede Khan Anunciando La que puede ser La intermedia o la final Todo depende de cómo se ve Esta lucha Por lo pronto Estos hombres Están avanzando Como si fueran Sanguilarios Adelante, Julio Oye Leo Magadán En toda la pausa comercial Raciel se fue con todo sobre Delta Lo teniendo más alto de la montaña Ya le desapó la máscara Y dejó al descubierto Más de medio rostro de Delta Estos hombres Siguen la danza de las máscaras Pisando ese terreno peligroso Y es que a últimas fechas Toda la sangre nueva Del Consejo Mundial Las fuerzas preliminares Si los podemos llamar así Es estar metiendo En terrenos muy peligrosos Y no sería nada extraño Que próximamente Viéramos un torneo de máscaras En este mismo escenario Fíjate que bien lo dice Julio Porque estos hombres Están pegando con todo Aquí está justamente Nitro A toda velocidad Delta intentó causar estragos En las huestes rudas Pero la superioridad numérica Fue fundamental La patada por parte del Rayquil Montano Delta todavía se levanta Por instrumentos Nadie se mete por parte Del bando de los técnicos Y recuerden que el 30 de abril Tiene la México Catedral Cuando estamos viendo Este movimiento de Borrotol 30 de abril Final del torneo De la gran alternativa Julio César Rivera En el más balcón Gradas preferentes Solamente un peso Un regalo para todos los niños Por parte del Consejo Mundial De Lucha Libre Así es efectivamente Cuando veas aquí el vuelo Lance suicida Lance espectacular Ahí está Borrotol La patada sobre el Dr. X Ahora vamos a ver Qué es lo que intenta Este técnico El luchador Fortachón Hombre que gusta Del físico Culturismo Ahí le está arrancando Ya la rendición Con ese castigo A la pierna izquierda Al terrible Dr. X Bueno pues ahí Observamos la labor Ahora de los técnicos Subiendo a su propio compañero Al guerrero Vaya Delta Ahí queda fuera del rey Nitro Anda desorientado Perdió la brújula Después de ese lance Suicida Pero que fue certero Fue preciso En el movimiento Delta Señoras y señores Subiendo el ambiente En este escenario Laboramental De la colonia De los doctores Y eso que apenas es La primera batalla Amigos de Canal 52MX Que llevamos hasta ustedes Cuando recordamos La historia cercana Cuadro por cuadro Acción por acción Vean nada más El lance sensacional Del guerrero maya Sobre Raciel Y vendría este hombre Llamado Molotov Sobre el Dr. X Pura experiencia Puro colmillo Ex campeón nacional Welter Que cayó En las garras De Molotov Como está creciendo Este hombre Dueño de uno De los mejores físicos Del consejo mundial De lucha libre Y así Así lo rendía Y así se llevaban La segunda caída Y por consecuencia Emparejando las acciones Vean el esfuerzo Vean el coraje De este Molotov Venciendo a Dr. X Señoras y señores Así se escribió la historia Y nosotros vamos Una pausa Regresamos Somos los guerreros Del ring No decepcionado Pero ahora sí Que me dieron la espalda Me dieron la espalda Pero qué bueno Que Dios los ayude Al volador Y a la sombra Pero La máscara Y el fantasma Somos campeones De tercias Recuerdenlo bien Amigos aficionados Al deporte de las llaves Y los costarazos Los destructores Vulcano Y Tony Arce Tuvieron un tercer elemento Diferente Obviamente En diferentes etapas Quienes fueron Estos que formaron Parte de los destructores El tercer elemento Que formó parte De los destructores Junto con Vulcano Y Tony Arce Fueron Lemus León Chino Emilio Charles Jr. Y Rocco Valente Hola amiguitos Te habla Último Guerrero Un luchador De otro nivel Para invitarte Este viernes 30 de abril Todos los niños Preferente y gradas Pagan Solo Solo un peso Te esperamos Hola amiguitos Los invito A que no se pierdan La mejor lucha libre Del mundo Las mejores llaves Los mejores lances Ah Y a los ángeles rebeldes Aquí Braz de Londres No lo vas aliado Nada más le estoy demostrando Que también de rudo Yo puedo conseguir gente Y puedo hacer gente nueva Porque hay muchas figuras nuevas Que quieren ser Las próximas figuras Del Consejo Mundial de Lucha Libre Quieren ser las próximas estrellas Y yo soy Especialista en eso Yo puedo preparar También a rudos No nomás a técnicos Vámonos ¡Vámonos señores y señores! A la tercera caída Se ha ido rapidito A buen ritmo de esa lucha Que usted seguramente está disfrutando Especialista en la tercera cuerda Y es que se ha ido a la tercera cuerda sobre el rebelde Touareg, sale del cuadrilátero Delta, se prepara una tijera, alcanza a llevarse a Nitro la acción fuera del cuadrilátero, señoras y señores, en iluminación cordial para que vengan el 30 de abril, 30 de abril en este escenario, día del niño, señoras y señores, recuerden, en preferente balcón y grado a los niños únicamente van a pagar un peso, así que ahí está el festejo para todos los chiquitines, el 30 de abril. Además, Miguelito, es la gran final del torneo Gran Alternativa 2010, así que va a ser un banquete sensacional en la última función del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México en el mes de abril. Así es, viernes 30 de abril, así está en este escenario, ahí está la invitación cordial ya que estamos en esta caída, donde ahora tratan de llevar a Guasomolino los técnicos, la lucha está pareja, una caída por bando, ahora mejor a decidirse en esta ronda. Y es lo que tienen que hacer los científicos de pronto, han caído en ese estilo de lucha que más les conviene a Nitro y a sus secuaces, y ahora los técnicos tratan de implementar una mayor velocidad ahí en su quehacer luchístico, son ágiles, son espectaculares, y si a eso le sumamos la fuerza de Molotov, bueno, pero los técnicos tienen con qué responderle ahí a estos hombres, a esta combinación de Touareg con Cáncer Veros del Infierno. Y viene Delta, trata de ejecutar la famosa una carrera, sin embargo en el giro se lo está llevando Nitro. Toque de espaldas para Delta que no prospera, Lobardo. Solamente dos contó el Güero Noriega, que es uno de los nuevos referis de la nueva sangre del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está el movimiento que no prospera por parte del regio montano. Entrada del guerrero maya, solamente para recibir más castigo porque ya lo están recibiendo tanto el Dr. X como Raciel. Ver esto, las tijeras del técnico. Y ahora Raciel, Raciel tiene en sus manos el parar a este guerrero maya que está con las dosas. ¡Se lanza! Entre segunda y tercera, espantó a todo el ringside de esa zona. Pobre de los aficionados de esta primera fila, señoras y señores, vaya que si son cardíacos, cuidado con ellos. Todas las ejecuciones han sido en ese lado del ring y parece ser que esto sigue. Por lo pronto, Delta es trastabillado ahí en la ceja del ring, se distrae, aparece Nitro. Cuidado, cuidado porque Nitro es el hombre de la experiencia, el hombre del colmillo. ¡Largo y retorcido! Vean tremendas patadas de Nitro, el líder de los rebeldes. Tres palmadas, señoras y señores. Ahí está justamente lo que decíamos. Nitro es el hombre del colmillo. Doctor X tiene también muchísima experiencia y ahora, combinados con Rociel, se convirtieron en una medicina del dolor, en una dosis que jamás de los jamases, Delta, Guerrero, Maya y Molotov, pudieron descifrar, pudieron curar y jamás encontraron el antídoto. Y es que los rudos en esta ocasión, don Miguel Linares, se vieron imponentes. Sí, como Rociel es el dono de capitán a capitán, el... ...queida sin límite de tiempo, capitaneando al bando de los rudos, Villano Cuarto. Este mensaje es para los técnicos. Brazo de plata, sagrado, máximo. Yo, el villano cuarto en representación de Ray Mendoza Jr., unido con los japoneses, somos mucha pieza para ustedes, pero en especial tú, brazo de plata, porque esta rivalidad ya rebasó lo profesional. Te espero allá arriba. Ojalá estés bien preparado, porque no sé qué va a pasar. Capitán del bando técnico, brazos de plata. Hola, amigos de Canal 52, MX. Hoy me voy a enfrentar contra Taichi, Kokimura, y no me vino el villano quinto. Mandó al cuarto, pero me es igual, porque los voy a dejar aplastaditos. Voy a hacer sushi a la Porky Shabba en especial. No le cambies. ¡Uy! Amigos de Canal 52, el saludo efusivo desde México, Ciudad Capital, la México Catedral, el mejor escenario de lucha libre profesional. Y aquí se despiden por este pasillo de las celebridades, estas mujeres, que son asediadas por miles de fanáticos, miles de aficionados. Y aquí está justamente la imagen que habla más que mil palabras. Entre este juego de luces, aparecen los hombres que son los semidioses de la lucha libre. Super Porky ya entró al rombo de batalla, por eso se bambolea tanto. Se mueve a su paso. Y ahí está Taichi y Okumura, los japoneses que no alcanzan a comprender en un 100% lo que está tratando de decir. Y ahí está el traductor que se llama Villano Cuarto, un hombre que conoce perfectamente a estos japoneses. Y vean, ¡ah, qué bonito! ¡Este, qué bonito! ¿Cómo lo ves, Levaro Magalán? ¡Ven nada más! Pues mira... ¿Qué te parece? ¿Qué calificación le pones a este traje de Mitzi? No, ¿sabes qué es? Es el traje de Máximo, ¿no? Pero del gladiador. ¿Sí? Sí, ¿no? Y se ve guapo, ¿eh? Ah, ¿cómo? Feo no es... Ya lo están diciendo guapo, qué bonito. Feo no es el que bonito. Digo, encima del peluche corriente que tiene, Pues no es feo, su rostro como que cada vez tiene más armonía. Así es que todo listo, señoras y señores, para el inicio de esta tremenda batalla. El sagrado Itaichi ya están en el rumbo de batalla. Miguel Emelinares, poeta. Bien, señoras y señores, es el turno. Estelar, la invitación cordial. Viernes 30 de abril, función dedicada a los niños. En gradas, en balcón y en preferente, Los niños van a pagar únicamente un peso. Y que funcione la final del torneo de la gran alternativa. Así que la invitación para todos los pequeñinos y para toda la familia. Viernes 30 de abril, la cita, en la monumental Arena México. Aquí estamos en esta lucha de corte internacional de Juan Carlos. Oye, qué golpe se dio, brazo de plata, quiso ingresar, Se quedó atorado en la intermedia y después se fue de boca a la lona. Aquí está la acción, la primera caída, amigos, de la República Mexicana. Contó el equipo de profesionales de Canal 52 MX, En el son de cámaras y producción general, Armando Padilla. Taichi, doble patada al pectoral ahora, sobre el sagrado. Es de Taichi que ya empieza a caerle bien a muchos y a mal a muchos, pero muchos más. Y la gente disfruta de lo lindo aquí en Arena México. Taichi, frente al sagrado. Un luchador que en cada presentación la vea y la derrama. Tiene todas las cualidades físicas, gran presencia al sagrado. Le falta simplemente el todo de pecho. Sale ya, ahora sagrado, la patada tremenda a la cabeza de Taichi, del nipón. Va la tercera y aquí está planchando pecho con pecho. Ahora sí, a Taichi le pone ritmo al asunto, el técnico. Por abajo lo derriba perfectamente el nipón, que no quiere despeinarse. Y justamente ahí le va la patada por parte del sagrado. Ahí está el sagrado, señoras y señores. Un hombre que cuando sube de vena, cuidado con él. Aunque ya parece Okumura, un hombre que ha hecho huesos viejos en la capital de la República Mexicana. Ahí te ha hablado, ahí te ha hablado. ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! No sé, no sé, Leo, don Miguel, Juan Carlos Castellano, si esto también se acostumbra en el Japón. No lo creo, ¿eh? No, 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 es una acostumbre muy mexicana. ¿Eso qué fue? Muy de Máximo, digamos. Bueno, pues aquí está. Los que haces a Máximo. Poniendole la sal y la pimienta. Repartiendo besos por doquier. Entonces ahí con problemas en esa tijera, no alcanza a llevarse a Okumura. Hombre que en el pasado llegaron ahí a una rivalidad muy, muy peligrosa de no muy buenos recuerdos para Máximo. ¿Te acuerdas que una ocasión Máximo incluso sangró la boca de Okumura? Sí, qué broma. Y ahora brazo de plata, utilizando su tonelaje. Y bueno, pues ahí están los hombres de la rivalidad de mucho tiempo atrás. Ya desde el arranque vimos cómo brazo de plata era atacado por el villano cuarto. Y bueno, pues es hora de la venganza. A la forma de caer del villano cuarto. Ahí está Okumura, llega a Taichi. Estos orientales que se conocen perfectamente. Y brazo de plata. Ligerita y ligerita. Tratamiento a la espalda por parte de Roto Pork. Y brazo de plata, señoras y señores. Ahí como simple espectador de lo que hace el sagrado. Lo más alto de la montaña se proyecta el sagrado así sobre Taichi. Viene el hijo de brazo de plata, también Máximo. La planchita. Al estilo de Máximo. Y por supuesto, el centón. Con el sello de la familia Alvarado de Super Pork. Y brazo de plata, José Alvarado Nieves. Así conquista al público este hombre. ¿Cuántos kilos bajó, Julio? 50 kilos. Pero ya se esperó como 20. No, 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 no. No, no, no. Ahorita de cintura. Ahorita de cintura ya está como tú, Levardo Magadán. Más o menos. Más o menos. Brazo de plata ya le recomendó a Julio César, su dietista. Y Julio César es el único dietista de brazo de plata. Pero él está flaco, pero como nudo de reata. Exactamente. Bueno, señoras y señores, el público de la arena México, vaya, vaya, que sí se desborda. En apoyo a Super Pork y brazo de plata. Es un hombre carismático. Como también el sagrado conquistó a todos los aficionados con ese lance. Desde lo más alto de la montaña sobre Caichi. También Máximo hacía de la suya hacia el centón con el sello de la familia Alvarado sobre el villano cuarto. Así tronaba el esternón del villano cuarto, señoras y señores. Ahora vemos el ángulo, justamente, como Máximo, el hijo o la hija, como ustedes prefieran, de brazo de plata. Estaba así proyectándose sobre el rival cuando, porque con esa sonrisa, con esa carcajada, nos mandaba la pausa comercial, nosotros regresamos con más de Los Guerrados del RIM a través del canal 52. Si te gusta todo esto, y se te antoja tenerme en la lona, no te pierdas Ras de Lona. Aquí te espero. Esta viernes, 30 de abril, en la arena México. En localidades de preferencia y gradas, todos los niños un peso, no pierdan esa oportunidad, porque se van a divertir por los niños. Si Dios quiere, si mi hijo quiere ser luchador, yo ya le dije, de rudo y de técnico, que dominen las dos técnicas. A mi hijo le encanta cómo trabajo de las dos formas, y pues espero que salga, no mejor que yo, mucho mejor que yo. A principios de los años 60, llega a México un personaje para competir con el mejor físico de su país. Sabe quién es y a qué se dedicó después. Se trata nada más y nada menos que Torres Dixon de Jamaica, que llegó a Puebla, y en México fue un gran campeón mundial de peso medio. ¿Qué tal amigos de Canal 52 MX? Tu amigo El Sagrado, el bendito del RIM, te invita a que visites la página oficial, el sagrado www.elsagrado.com.mx, y que dejes tu comentario en sagradoweb, arroba hotmate.com.mx, tu amigo sagrado. Bien, señoras y señores, aquí estamos en esta segunda caída. Y este que es el turno estelar para todos los amigos de Rosier a través de Canal 52 MX. Segunda caída. La lucha está de este lado, Miguel. ¿Dónde? Acá, levanta la barra. Levanta la mirada, Miguel Hinares. Ya ya me ubicó ahora sí. Bueno, pues aquí estamos en esta plataforma de 6x6. Para ustedes, el que está bien ubicado es El Sagrado. ¿Qué manera de conectar esas patadas? Pero cuidado porque llega Okumura y va a la esquina técnica a golpear a brazos de plata y a Máximo se acerca a Taichi. Lucha de corte internacional para todos ustedes. Un platillo de luta. Ahí está Okumura y el villano cuarto. Muchos años ahí de pleito entre estos hombres. La acción se desarrolla al filo de las cuerdas. Mira, mira eso. Está castigando ahí a Taichi. Es un tapete de baño, está limpiando las botas. ¿Ah, sí? ¿Tú también con lo de tapete de baño? No. A ver, en lugar de malgarnar, ¿en qué queda? Sí, es un tapetito de baño. ¿No es una bufandita? ¡Uy, qué bufanda, 18 cuartos! ¿Quién se la va a poner? Bueno, y luego con ese color aquí está Super Porky. Rápidamente, el villano cuarto dando cuenta de Porky. Roto Porky. Y también los japoneses imponiendo condiciones. Se lanza Máximo. El luchador de azúcar está frappinándole cientos golpes a la cara. Vámonos con este que es el de la vida en rosa. Super Porky ya se levantó. Chocan, pero chocaron como si fueran dos mundos. ¿Cómo es Super Porky, brazo de plata, como suegro, Leo? Este, es cariñoso, fíjate. Sí, sí, sí. Es cariñoso. Nunca tuviste broncas en la casa. No, no, no. No te ponía horario para llegar. No, muy cariñoso, Super Porky. Bueno, aquí está justamente el villano cuarto. Y el sagrado que ya ingresó al rumbo de batalla. Los rudos imponiendo todas y cada una de las condiciones. Se lanza Okumura y lo tienes, Juan Carlos. Gracias aquí es Ataichi también haciendo lo suyo. Sobre el sagrado. Vaya tremendo a Sotón por parte del villano cuarto. Y así, los luchadores más lastimados del villano cuarto. También brazo de plata, lucha sangrientas. Hace décadas atrás, por supuesto. Y este odio deportivo aún no termina. Por abajo, por donde sea golpear, se pone sabroso ahí todavía. Brazo de plata recibiendo castigo de Taichi. Con izquierda, con derecha la patada lo tiene y el derechazo. Así poniendo las cosas en su lugar ahora villano cuarto. Ingresate bien Okumura. Hacemos una pausa. Regresamos. La fecha, 21 de abril de 1978. Dos cabelleras contra dos cabelleras. La arena México, el escenario. Los cuatro estrellas en esa organización. La empresa mexicana Lucha Libre Frente a Frente. Recordemos juntos quiénes son. En aquella ocasión, 21 de abril de 1978. Se enfrentaron cabelleras contra cabelleras. Ringo, Mendoza y el faraón. En contra de Alfonso Dantes y sangre chicana. Los vencedores, Ringo y el faraón. No, señor, no, no. Él está en su vestido y yo soy mi vestidor. Y yo no quito el dedo de reglón. Yo quiero ese campeonato que tiene el guerrero. Amigos, a continuación, el único noticiero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ras de lona. Pues ahora sí que aquí está Héctor Garza. Para lo que gusten. México, Japón, Estados Unidos, cualquier parte del mundo. Lo he demostrado muchas veces. Yo no soy de los luchadores que dicen que fui a triunfar. Un luchador que dice que va a triunfar va y regresa muchas veces. Yo regresé varias veces a Japón. Y espero que sea muy pronto. Regresar otra vez a Japón y no nada más a Japón, a cualquier parte del mundo. He trabajado todo a Estados Unidos también. Lo he demostrado. No nada más una vez he ido y triunfé en los Estados Unidos. No, triunfar es ir y regresar constantemente para que la gente lo esté viendo y lo recuerde. Y pues ahora sí que yo lo he demostrado muchas veces. ¿Qué tal amigos de Canal 52 MX? Los saluda su amigo Rachel. Y los quiero invitar para que este 30 de abril no se pierdan esta gran función de Lucha Libre en la Arena México. Porque todos los niños pagarán solamente un peso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you. Llamato del encordado. Sagrado. Y también Máximo. El castigo doble. Lastimando los brazos de Super Porky. Ingresa Máximo. Y tiene que estar afuera. Él tiene que estar afuera. Y están cambiando los papeles. Sale el encordado ya Villano cuarto. Fallan ahora los rufianes. Doble patada por parte del Sagrado de Frente. Y cuidado. ¿Qué van a hacer? Tengan mucho cuidado. Aquí viene. Y el tope sensacional entre segunda y tercera. Y Super Porky queda encima del ring. Ingresa Villano cuarto. La derecha tremenda. Y repite la medicina. Y una vez más. Y más fortaleza por parte de Brazos de Plata. Ahí está Super Porky. ¡Faul! ¡Faul! ¡Faul por parte del Villano cuarto! No se está dando cuenta perfectamente Alfonso Ramírez con Pim. Ahí está. ¡Faul entre piernas! Pero fue sin querer. Fue al vientre, ¿no? Sí tiene mucho vientre. Pero no... Ese no vientre es sin vientre ya. Fue a la zona pudenda ahí del brazo de Plata. Bueno, en realidad Porky es todo vientre. Sí. 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 O sea, que donde le tires es el vientre. O sea, que donde sea también el spa. Sí. Por eso digo, Miguel, que no fue fuerte. Pero tú sabes que fue en dónde... Bueno, pero bajo el vientre, ¿qué hay? La zona pudenda. La zona pudenda. Sí. ¿Por qué tiene su zona pudenda? Y ahí fue justamente el golpe del Villano cuarto. Se da cuenta perfectamente el qué monito. Bueno, a estos japoneses poco les importó, mucho menos al Villano cuarto. ¡Cuidado, señores y señores! Está apareciendo una invasión. Estos luchadores... Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué sucede aquí? Es una locura que está moviendo en la Arena México. ¡Cuidado, señores y señores! Lo reconocemos. Son psicosis y histeria. También está ahí el maníaco. ¡Más loco! Y está hasta Monster con su mascota Chucky. Bueno, esto es la locura. Estos hombres que hacen aquí. Sabemos que habían invadido la Arena Puebla apenas la semana anterior. Lo mismo están haciendo en esta Arena México. Que está bien, es una fiesta. Pero no es fiesta. Estos luchadores no pertenecen a las filas del Consejo Mundial. Y nada más ahí le está tocando hasta el qué bonito, ¿eh? Y le está tocando con Chucky, la mascota. Con Chucky, así es. Es el monstruo. El monstruo. El monstruo. Y está bien. Está bien que a Chucky le pegue, qué bonito. Porque es de Chutaya. Porque la gente se queja de que a los altos le pegan a qué bonito. Entra Chucky. Y eso es un carnaval. Y a mí me da mucho gusto que haya ese tipo de fiestas. Porque hace así, boy. Pero alguien que me explique, porque tanto como Kunova. Kunova y Itaichi estaban aliados también con los invasores. Aquí ya está la gente de seguridad. Aparece Tony Salazar con todos esos muchachos. Bueno, el más vapuleado es el sagrado. Ni qué decirle Super Porky. Como que se necesita también. Sí, máximo también. Ya se estaban yendo Komura y Itaichi, el villano cuarto. Y regresaron cuando vieron aquí la invasión en este escenario laboramental Arena México. No va a correr todo el mundo. Esto es la locura en la Arena México. Amigos de Canal 52MX. Sale muy lastimado Super Porky. Y por supuesto, la gente de seguridad tienen que llevarse. Pero yo insisto, es una fiesta. Y tendrían que estar ellos también aquí a una fiesta. Bueno, y vean nada más cómo lo están despidiendo estos hombres. Son los invasores. ¿Qué va a pasar más adelante, Cruz César? No sabemos. En Puebla armaron un desastre sensacional. Y ahora están repitiendo esto en Arena México. En la Catedral de la Lucha Libre. Psicosis, histeria, maníaco. Ahí les está lloviendo de todo el público. Un público fiel a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Está pero exasperado. Juan refrescando. No, Juan refrescando. Leonardo Magadán vinieron a agredir a las figuras del Consejo Mundial. Y lo más doloroso del caso. Vinieron a saludar. Es que la ola japonesa también salió a ellos. Bueno, pues así están las cosas, señoras y señores. ¡Qué final en esta batalla superestelar la que se ha armado en este!